¿Qué coño es esto? Ataca rápido Muy buenas a todos y bienvenidos a You Play With Us Donde tú juegas con nosotros Y estamos hoy también en Pokémon Rumble En el rango S Yeah Y yo estoy con Pikachu, pero no sé yo si... Rayy y ataque rápido, es un buen Pokémon Vamos para adentro Yo tengo que ir adrenado y poder oculto de agua, creo No sé si es poder oculto de agua o... Sí, siempre de agua, es raro Tan de las... Oh lord Te los hago polvo Sí, y a mí me hacen polvo Ten cuidado que tú atacas de lejos Te protejo de este Tangela ¿Has visto que mejor soy contigo? A todos estos A los Dodrion los peta Este es la pradera viento, que son Pokémon de viento Aquí pedas tú ¡Follo! ¿Con quién? Con Phyros ¿Irdad, tio? Lo tenemos Sí, 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 sí ¿Qué potencia tienes? ¿Qué tienes? Mordisco y rugido Póntelo Es que quería quedarme yo con el rayo Es que peta mucho Firo de 542 Oye, pues está chetado Mete el rayo Metele Meto rayos, meto rayos, meto rayos Me encanta cuando me meto entre medio de los Tangelas y no me dan su... Su gigadrenado Tangela Mío 499 Ya, pero... ¿Por qué están huyendo? Qué cobarde son, tío Yo no tendría un Pokémon que huyese Yo no huyo Tú huyes Huyo de tu cara cuando te veo, pero... No, 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 no ¡Shiny! ¿Ese es el ejecutor Shiny? Sí, además lo hemos capturado No, 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 no ¿No? Estaba brillando ¡Ostras Victruels! Pero... Ah, lo tenemos ahora Pero estaba brillando Ya Pero estaba brillando ¿no Alberto? No se... No se lo ha atrasado a eso ¡Yo veía unos brillitos! Ah, quizá fuera alguna habilidad o algo que... Algún ataque Bomba Germen Deberíamos curarnos Me han matado, nos han matado Solo queda uno vivo Desarme y paralizador, tangiel, atadura y absorber Ataque furia y alboroto, voy a poder me echa Atadura, no, 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 es que hace un pupa tío Me da miedo, me da miedo, me da miedo Me están follando Cómo mola, mira ¿Qué haces? No estás de polvo, eh No, no, ah, pues... Además, no te están haciendo daño todavía A ver... ¡Hola! Dos puntos delante mía Tío, ¿por qué absorber? ¡Lol! ¿Pero qué ataque es ese? No sé, pero mete un huevo Dale, a ver No entiendo por qué absorber sí y... Sí cura vida, pero gigadrenado no Pissotón Ahí tienes confusión Sí ¿Qué tienes, Tab? Estoy muy bien Ya me he curado toda la vida, pero no entiendo por qué este sí y el otro no A ver, ¿y este qué? ¡Lol, peta ese, eh! Habría que... Tener cuidado Es que nos queda una vida nada más A ver si... Qué poquito daño hago Dios, sí que haces daño tú, eh A ver... Muere, no estoy follando de todo si te das tu último giro a todos Así tengo tanto yo... Tanta... Tanta muerte al final Ten cuidado ¡Ay, Firo! Stealer de mierda Kill Stealer ¡Cáese, Cáese! ¡Cáese, Cáese! ¡Eh! Espléndido Ese se veía que era rosita Si lo dejo no lo mueves No Tintirorita... 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 Tengo absorber... Muy bien, tío Qué malo eres conmigo A ver... ¿Dónde...? Eh... No... No sé por qué el tornado se me deja paralizado Un Tauros Sí Tiene bastante vida Sí, necesito absorber... Bastante ¡Necesito huir, Alberto! ¡Alberto! Protégeme Tengo un Firo con golpe aero y picotazo Está bastante bien ¡Lol! ¡Dios! Golpe aero está bien A ver tantos Pokémon Sí... Yo creo que es eso Y tantas monedas Y tantas muertes Y tantas... Tintirorita... Eh... Sí, espérate un poquillo Pero vamos, ya mismo tienes que cambiártelo, eh Quizás una mía... ¿Qué dices? No, quito un porro naco Además, un Tauros ¡Bueno! Lol, me acabo de meter en el tornado de cabeza No me gusta nada el ataque tornado Da en área un montón ¡Ey! Otro Pidiot All the more... Es que ya son Pidiot Ya no son Pidiotos, tío Ni... ni pollas ¿Quieres un Pidiot? Si damos cinco Pidiot nos dan un Pidiot No, nos dan un... Un Pidiot No, cinco Pidiot nos dan un Pidiot A ver... ¡Dios! ¡Oh, oh! ¡Casi me meto! Eh... Yo es que tú me ibas cambiando, eh Cámbiate de Pokémon Otro señor Los Pokémon los doy un buen bastante ¡Coño, Ciclón! Dragón, hostia Y agilidad ¡Hasta agilidad! ¡Dios! Sí que va rápido Eso es lo que hace, no hace un tornado Hace un ciclón, creo El boss, ¿qué crees que va a ser? No, pues lo hago, ponlo con ciclón No Es verdad Pero que podemos capturarlo así, en plan... Podríamos capturarlo Lo capturamos lo que es bueno Nos lo quedamos los dos A ver, vamos a matar a los Aerodactyl ¡Cuidado! De hecho, que debería tener cuidado yo también soy yo ¿Y perrayo es eso? Eso parece ser hiperrayo Ni idea ¡Me ha follado! ¡Me ha fuqueado! ¿Cambio de Pokémon? Me gusta fuquear, tío Debería que pegarme Pillo tornado y remolino Cara, remolino A ver... Tornado... no hace mucho, pero bueno ¡Ey! Se ha metido en el tornado entero ¡Cuidado! ¡Oh, oh! Eso es hiperrayo, ¿no? No se parece Fijísimo A ver si podríamos capturarlo ¡Ah! ¡Uh! Menos mal que eso no hace daño Porque si no... ¡Va a morir ya! Tú le estás haciendo bastante daño con... ¡Mierda! Con ciclón ¡Uy! Menos mal que eso no hace daño Porque si... ¿Que vas a Aerodactylchetto? ¿Que vas a Aerodactylchetto? No... No... Es una pena Que mola, tío El Dragonite Es un Pokémon que es muy bonito para mí ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Tenemos... Eh... Unos 11.000 creo que teníamos 10.127 1.400 No... Es 1.300, ¿verdad? Cuento con el culo LOL ¿Cuándo han matado todo el doble que yo? En fin... Pokémon, 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 Pokémon Un montón El piso de este está bien El ciclón es... Así de bastante lejos Ajá Que tenemos aquí un visual Desarme paralizador Eh... No... No... El tuyo tenía un visotón Pues si tiene reflejo te suben las defensas Físicas Y bastante además Creo que es un 50% Sí... No sé a quién esto fue cuánto será En fin, vamos a meternos en la Caberna de la Garbilla Come on No deberíamos ir con poco más voladores No... No, voy a cambiarme Eh... De hecho, voy a coger el Venusul este Leje ahora drenado Bueno, ahora mismo son... Y da igual Pero ahora ya Y yo le hago más daño con esto Pero ahora no mueren de un golpe ni nada Están machetados todos Está jodido, claro Está bastante más difícil ¿Cómo se nota qué rango es? Pero mola, tío No sé, está curioso Mmm... A ver si aparece algún Pokémon chulo que podamos capturar Como el Dragonite Eh... Ostias LOL Bueno, al menos yo les meto Les meto ya esto... Como son tierras A ver Están haciendo escabarios a ver si les doy Oye, mejor ha sido un Dostillo de 515 No, que no, esto es que es lento ¿Qué? ¿El Dostillo que puede ver? ¿Qué? Eh... Eh... No lo puedo pasar A ver... Oh, LOL, 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 LOL Hace bastante daño esto Cuidado, abierto Oh, LOL, LOL, LOL Me hacen pupa Estoy tan concentrado, ¿sabes? Sí, yo estoy concentradísimo, eh Es que... Pero a ti no te hemos preguntado No me veis la cara, pero me está cayendo una lágrima por el ojo derecho No pasa nada No pasa nada No pasa nada Oh, Kabutops Kabutops Un Pokémon que me encanta, tío Quítate de remoto Sí, ya me he dado cuenta A ti te gustan todos los Pokémon A mí no me engañas De la primera generación casi todo Mmm... A mí me gusta mucho Un Golem Oh, LOL, LOL, LOL Me ha follado Alberto, 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 Alberto A ver... Voy a cambiarme de Pokémon Voy a ponerme a... Tierra Viva ¿Qué es Tierra Viva? ¿Tierra Temprada? No, no Es de Fuego Ah, no, es de Tierra ¿No? Es de Tierra Tengo Tierra Viva y Arañazo Un puto Pokémon, coño Lo que pasa es que es un ataque muy raro LOL Ah, vale, no, pensé que me lo había follado Me lo he follado, ¿no? LOL Desenrollar y Magnitude Ojo, está bien Magnitude es bueno Magnitude daño en área Lo que pasa es que hace daño aleatorio Vamos, ya sabes Cómo va Magnitude A veces de más, a veces de menos A veces de menos Ffff Dios, me ha fukeado Hace... Tío, este ataque está bastante bien, pero... No me puedo permitir morir Bueno... Si morimos una vez, no pasa nada Que primero muera No, todavía no hemos muerto, eh No, por eso, vamos bien Pero está sonando lo de la vida Que me queda poca vida Pero es que mira Tierra Viva Es que hace un porrón de daño Se queda bastante tiempo Es en área Y es muy rápido el ataque Entonces... ¿Se está haciendo daño entre ellos? No, no Uy... Ahí uno muere Alguien muere Yo muero, ¿no? Macham Me he muerto ya Pues Tierra Viva un buen ataque ¿Cómo que manco? Golpe Karate y desquite Golpe Karate Para capturar Pokémon Ostras, pues sí es un buen Ajá Hace tiempo que no... Lapras Ay, Lapras es normal Esto es para capturarlo Y no va a venir mucho mejor que... Claro tú Sí, tener que ir a por el boss Lol, qué cheto es Golpe Karate FUTEIS Uy, 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 uy FUTEIS EHH FUTEIS Y lo mato yo FUTEIS ¿Quan de vida? Deberíamos probar los ataques que aparecen aquí en el rango ese Probablemente cuestarán 2000 de dinero 2000, sí Están bastante por parte de la gente Pero a ver si... Qué tipo de ataque dan? Dios, es que hacen Pupa, ¿eh? Hacen Pupa los Pokémon Aunque a no ser que te puse siendo defensivo Pero, ¿cuál defensa tiene este? Tiene... ¡Cámbiate Pokémon Alberto! ¡Huye y cámbiate! ¡Miedo! ¡No mueras! ¡No me da miedo coño! Y cámbetelo No, está el de abajo Sumisión y Movimiento Sigmico Movimiento Sigmico siempre quita... A ver Pero a ver si siempre quita lo mismo Es el nivel 52 ¿Eh? Me da miedo el siguiente nivel Este es el básico, me da miedo el avanzado Y eso que es sumisión ¿Qué haces? ¡Oh mira! No, no, está bien Rydon ¡Ah, es verdad! Si no lo teníamos Ten cuidado Alberto, estás metido en medio Alberto, te van a follar Sí, bueno, pero que te mueres Cámbiate de Pokémon, coge... Si hay chorrocitos Machamp ¡Cójalos todos! Tiene Tiro Vital y Golpecarte ¿Tiro Vital no te hacía daño a ti mismo? Bueno... Creo que sí Golpecarte está bien, que es lo que voy haciendo yo Un Rydon de 599 de potencia ¡POTES! Es un poquito cheta Pero nosotros vamos bien, ¿no? Sí, Golpecarte Combativo Rydon No sé, está curioso esto Tienes que ir cambiando en plena fase Y cada vez se pone más interesante ¡Harticuno! Además le vamos... bueno, no le vamos a hacer mucho daño tampoco Vamos a hacer daño normal ¡Ay, un golem! ¡Lol! Me ha fuqueado entero Pero me ha follado Desquite, movimiento sísmico... Vamos a cogerlo Lo he quitado, pero... No, ya... A ver... ¿Por qué desquite? Ah, desquite... Vale, no me... Eso es rayo hielo, ¿no? Mira, el mío es nivel 54 Pero es una puta mierda No, pero me voy a quitar este Eh... Esecutor... Confusión y reflejo Me voy a poner esto Pero que nos interese Articuno Te voy a dejar a ti que lo mates ¡Uff! Casi te da eso, ¿eh? Mátalo, mátalo ¡Noooo! Tiene que ser muy, muy, muy complicado atrapar este Pokémon, ¿eh? Hombre, lo puedes conseguir dando varios Pokémon Sí, pero... Si te lo atrapas ahí de golpe... De free... ¿Qué coño? ¿Tú crees que se puede? Hombre, si lo ponen de voz, sí Entonces, incluso lo podríamos comprar Ah, creo Comprar, ¿cómo? Es lo de los Pokémon de abajo Ah, sí, te puede salir aleatoriamente Podría salir Articuno Lo... Ejército de matchups Ops... Es que van a hacer ejércitos ahí todos en fila, en plan Y te pone... El típico que anda justo delante de ellos y con las manos atrás, en fin La, 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 la... Pero además que te pone... Te dice cuál es el más fuerte y todo Es como... Es como... 6500 ¡Articuno! ¡Qué puta coña! Es mío 654 Tanto helado y poder pasado Puede llegar a su hito ataque... Vale Ah, pero está... Está capado... 525 Claro, porque a partir de 600 se abre la Battle Royal ¡Hostia! ¡Qué coña! Voy a hacerlo otra vez Pero cuesta 6500, ¿eh? ¿6500? Dale, dale otra vez A ver, dáctil... Oh... Esto tiene que ser cheto, eh Capado también Ataque hale y poder pasado ¿Qué staff? Mmm... Siguen siendo los mejores Los dos staff, ¿eh? Ah... Joder, pues mola Esto y... Pues nada, Pokémon nuevos ¿Los vamos dejando por aquí? Sí, y nos vamos a ver en el siguiente episodio Por supuesto, vamos a ir a... Aquí A Fundición de Ambiente Ok, por aquí Dos que no hemos visto Lapras, Cautops Aquí otros dos Y otros dos... Joder Sí, sí, ya los iremos viendo Y acabaremos mostrándolos todos Venga Bye Bien Chau Mid